bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Nelson Ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube le doy la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de escorpión escorpiana escorpiano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot vamos a ver con qué energía con qué fuerza con qué ganas las cartas del tarot vienen hablando de ti el día de hoy comenzamos con escorpión la carta del nueve de espada te mucho cuidado con el nueve de espada escorpión porque aquí hace aquí nacen los dolores en la cervical los dolores en la espalda los problemas a veces para caminar el nueve de espada tienes que tener cuidado con esas reacciones violentas que a veces se te vienen escorpión el nueve de espada es una carta de sucesos es una carta donde yo te recomiendo escorpión que si usted en este momento está pasando mi escorpión si estás teniendo problemas con tu pareja si estás teniendo problemas con tu hija o con tu hijo si lo que tú sientes es que tu pareja sobre protege a tu hija o a tu hijo y tú sientes que tu hija o que tu hijo te falta el respeto no te respeta te responde mal y eso te tiene un poco molesto a molesto porque sientes que tu pareja la tapa y cada vez que tú intentas desde muy pequeña muy pequeña intentas reprimirlo decirle mirar sientes que ella se te enfrenta de mucho cuidado el nueve de espada es una carta de alteraciones nerviosas en el nueve de espada nace la esquizofrenia la locura transitoria en el nueve de espada nacer los fenómenos cuidado si usted está durmiendo y siente que algo te atrapa y no te deja moverte inmoviliza cuidado si usted está de repente de lo más tranquila lo más tranquilo de repente ves una sombra un rostro una cara que se te queda viendo un nueve de espada es una carta donde usted de repente está tranquilo y siente que te llaman que repiten tu nombre si usted está en un sitio escúcheme bien porque el nueve de espada habla de fenómenos situaciones si usted está en un sitio en una fiesta una reunión en un compartir y de repente usted dijo que usted se iba a quedar ahí hasta el siguiente día y haya un amigo un amigo que te dice no vale dámelo para otra parte y está medio ebrio está como tomando no te vayas con ninguna persona porque puede sufrir un problema un percance que el nueve de espada es una carta de cuidado porque el nueve de espada dice vivirás un momento paranormal sentirá que te mueven la cama sentirá que te mueven las cosas tienes a alguien de tu familia que tiene mucha maldad en su corazón tienes un hermano un primo un padre una madre que tiene mucha maldad en su corazón te va a llegar un olor a tabaco un olor a saumerio un olor a la ropa vieja un olor a algo algo bien hediondo de mucho cuidado porque el nueve de espada escorpiana escorpiano dice cuidado si a usted le están haciendo algún tipo de trabajo a nivel espiritual el nueve de espada vas a escuchar que te llaman vas a escuchar que te llaman el nueve de espada la reina de espada 10 de oro sota de basto haz de copa yo te quiero preguntar algo escorpión vas a observar a tu pareja teniendo algún tipo de comportamiento extraño con una vecina con un vecino no sé pero vas a ver a tu pareja tener algún tipo de comportamiento un poco extraño un poco fuera de lo común con una vecina con un vecino vas a observar que tu pareja está revisando mucho el celular está revisando mucho el teléfono y su comportamiento no es el más idóneo prepárate porque tengo la sota de basto con el las de copa que dice que vas a asistir a la celebración me parece que tu hija o tu hijo se está graduando y tú vas a ir para su graduación vas a ir para su fiesta vas a ir para su reunión para su compartir la carta de la sota de basto con el las de copa también dice vas a asistir a un bautizo a una confirmación a un matrimonio al nacimiento de una niña o un niño vas a comenzar una nueva etapa en tu vida a nivel religioso a nivel espiritual tú quieres desarrollarte a nivel espiritual a nivel religioso porque tú tienes presentimiento tú sientes las cosas el 10 de oro dice que usted está esperando un dinero pero usted está esperando un dinero para pagar algunas deudas y para realizar algunas compras la carta de las estrellas con la carta del caballo de basto tú has estado extrañando mucho Scorpio me parece que estás extrañando a alguien yo no sé si es que tu hija o tu hijo tienes tiempo que no lo ves y lo extrañas muchísimo yo no sé si tú te separaste de tu esposa, de tu esposo, de tu pareja, de alguien y ahora tú extrañas a esa persona, sientes que te hace falta tú quieres reconciliarte con alguien quieres reconciliar con tu pareja también esta carta de las estrellas con el caballo de basto tú estás esperando una llamada de tu empresa, de tu trabajo para ver si te vuelven a reincorporar en la parte laboral quieres que te reincorporen en tu trabajo la carta de las estrellas con el caballo de basto veo que estás planificando ir el fin de semana a una playa a un río, a un lago, quieres ir a hacer una barbecue, una reunión a las orillas de un mar, de una playa, de un río o de un lago la carta de las estrellas con el caballo de basto ten mucho cuidado que hay una persona dentro de tu grupo familiar que a veces se altera, discute y coge unas rabias muy fuertes cuidado porque le puede dar una trombosis, cuidado porque le puede dar un ACV aquí hablan los ACV que el estrés, la ansiedad, la rabia, el cólera te puedan dar un ACV o alguien cercano a tu familia el emperador con el 6 de oro me acuerdo mucho de una frase que dice se puede comprar lo que tiene precio se puede comprar lo que tiene precio pero jamás puedas comprar lo que tiene valor lo que tiene valor hay que conquistarlo lo que es realmente importante para ti hay que ganárselo, hay que conquistarlo la carta del emperador con el 6 de oro el 2 de copa el 10 de basto te viene éxito, evolución hay alguien que, hay una amiga o un amigo que te va a ayudar a entrar en una empresa, entrar en un negocio, entrar en un proyecto te viene un crecimiento profesional te viene un crecimiento económico veo que tu negocio va a aumentar la carta del emperador, el 6 de oro y el 2 de copa dice que vas a visitar a una amiga o un amigo que le acaban de colocar un bypass gástrico o que le acaban de hacer un cateterismo una intervención médica, una intervención quirúrgica y usted va a ir a revisarlo a compartir con él, a compartir con ella la carta del emperador con el 6 de oro asistirás a una reunión importante a una fiesta, a un compartir quieres ir para una obra de teatro quieres ir para el cine quieres ir a un buen restaurante a almorzar, a comer, a compartir amigas y amigos del signo de escorpio yo te recomiendo viendo la carta mira, tu carta cerrando fueron unas cartas muy mágicas, muy hermosas y me parece que necesitas conseguir la planta de la prodigiosa la miel el clavo dulce quiero que pongas un litro de agua con unos 20 o unos 20 si, unos 20 clavitos dulces o 21 clavitos dulces y después le vas a colocar la planta le vas a colocar la miel cuando los clavos dulces hayan hervido y ya pegué el olor le vas a colocar la miel y le vas a colocar aguardiente blanco la miel y aguardiente blanco lo tapas lo tapas y cuando lo hayas tapado le vas a colocar las hojas de la prodigiosa no hirviendo cuando ya hayas apagado el agua esperas un ratito y luego le pones la planta de la prodigiosa siete hojas de prodigiosa y lo tapas y te vas a hacer tus baños por lo menos siete días continuos siete días continuos y tú vas a ver cómo vas a despertar con un excelente brillo con una gran suerte con una gran evolución con una gran prosperidad ok muy pendiente con eso vámonos con sagitario con una gran solución con una gran solución